ALMA, Alianza de Primeras Damas Y así nos acompañan ya en piso los organizadores de lo que será este encuentro virtual de Primeras Damas de la región en piso Leticia Casati, ella es coordinadora técnica de esta primera reunión y también se encuentra con nosotros aquí en piso Raúl Montiel, él es el coordinador general de este encuentro Se denomina ALMA porque simboliza un alma común de las primeras damas de América Latina que llevan en sus respectivas oficinas y despachos una agenda social En Nueva York el año pasado, en septiembre durante la Asamblea General de Naciones Unidas, varias primeras damas de la región se encontraron y muchas de ellas llegaron a la conclusión de que es una agenda común Es un mismo sentimiento de querer llevar adelante acciones para mejorar la vida de las personas más vulnerables de su sociedad Nuestra primera dama viene desarrollando una agenda a nivel nacional y ante esta iniciativa que como bien lo explicó Raúl, surgió en Nueva York, ella decidió llevarla adelante Y convocar a las primeras damas de la región a formar una alianza y queremos marcar una hoja de ruta a seguir durante este periodo que Paraguay va a coordinar la alianza, que es de un año Lo que se busca es realizar conjuntamente acciones que causen impacto a nivel regional en temas relativos a la primera infancia, empoderamiento de la mujer, inclusividad, educación, nutrición Que son temas comunes a todos nuestros países de importancia en la política nacional y la contribución que cada primera dama lleva a cabo en su país realmente es muy meritoria La respuesta ha sido muy positiva a nivel nacional y bueno, esa también es una buena práctica a compartir con las otras primeras damas Cada primera dama estará conectada a través de una plataforma, todas estarán presentes con sus respectivos asistentes La primera dama será la coordinadora de esa reunión y en principio tenemos saludos de varias personalidades internacionales, un intercambio de opiniones y experiencias Que culminaría luego con la aprobación de una declaración o documento final en donde se plasmen estos ejes que habíamos hablado, las acciones que llevarían a cabo Esta es una iniciativa sumamente innovadora, puesto que por primera vez se está haciendo una cumbre, porque es una cumbre de manera virtual Esto significa una serie, tiene una serie de ventajas En primer lugar, puesto que nos ahorra muchísimos recursos que la primera dama había decidido que se fueran totalmente destinados a las personas más necesitadas Hablemos ahora de esta conferencia virtual entre primeras damas de la región Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Sí, mi colega, el ministro Raúl Montiel y yo hemos estado trabajando en la coordinación de la primera reunión virtual de la Alianza de Primeras Damas ¿En qué se basó en este caso la reunión en sí? Bueno, fue un primer encuentro que se realizó, como bien lo dice el nombre, de manera virtual originado aquí desde Asunción Y tuvo en conexión a representantes de 12 países Donde las primeras damas intercambiaron puntos de vista para crear una iniciativa y una hoja de rutas Que se plasmó en una declaración que estuvo previamente negociada y consensuada Que dirigirá los trabajos de esta alianza en distintos puntos de vista Basados en la Agenda 2030 y los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible Que están vinculados a las labores que realizan las primeras damas ¿En qué sectores más que nada se estuvieron enfocando en este caso todas las primeras damas que participaron? Sí, son salud, primera infancia, educación, empoderamiento económico y social de la mujer Construcción de culturas de paz y temas como discapacidad y mujeres rurales básicamente En esta ocasión fue virtual, la verdad que fue sumamente innovador Y facilitó que pudieran participar numerosas primeras damas Puesto que es una manera que realmente facilita y acorta todo tipo de distancias Y fue muy bien acogido por todas las participantes que manifestaron Que a partir de ahora esto podría implementarse no solo entre las primeras damas Sino que también a través de otras autoridades En esa oportunidad cada una se refirió a su trabajo Cada una se refirió a su hoja de ruta E identificaron una serie de aspectos de temas que son de interés común Como la educación, el empoderamiento de la mujer, la primera infancia Y también la necesidad y la conveniencia de que intercambiaran puntos de vista Experiencias, buenas prácticas para poder llevar a cabo acciones a nivel regional Que causen un impacto en una agenda social común La oficina de la primera dama presentó lo relativo a la primera infancia Los primeros mil días, la importancia de la lactancia materna Y el empoderamiento de la mujer y las niñas Tuvo formato de asamblea, la primera dama dio apertura a la reunión Con unas palabras de bienvenida Unas palabras que resumían el espíritu de la reunión Que para esta ocasión la primera dama le denominó alma Un alma común, un alma colectiva con intereses comunes Que une a las primeras damas en una agenda social común También hizo un llamado para que organismos internacionales Y referentes internacionales se unan a esta iniciativa Para, como dice la Agenda 2030 Trabajar entre todos y lograr la implementación de la Agenda 2030 Que ha sido aprobada por todos los países de la región Pero lo que sí identifica a todas ellas es el deseo De poner un grano de arena hacia la consecución de la Agenda 2030 En particular en los temas sociales Igual lo que se anima es que este grupo Si bien no estén todos presentes En una cantidad menor Continúen los trabajos en donde sea que coincidan Un grupo de primeras damas de la alianza Y después las demás primeras damas toman conocimiento De lo que se pudo tratar o se pudo conversar Todo de una manera bastante flexible, distendida Tratando de adoptar un formato que pueda adaptarse también Al tipo de trabajo que lleva a cabo cada primera dama No sabemos y no dimensionamos las funciones Las gestiones que pueden encarar las primeras damas Por supuesto, el coordinador general Raúl Nos va a explicar todo lo concerniente Buenas noches, gracias por la invitación Un placer estar aquí Y un placer también poder dar a conocer a la audiencia Esta iniciativa de la primera dama Silvana Abdo Problemas de educación La preocupación por la primera infancia Por el empoderamiento de la mujer Son prioridades que caracterizan a países como Guatemala Paraguay, Uruguay La primera dama, tomando este deseo de iniciar un espacio de diálogo Propuso a sus pares llevar a cabo una reunión Una reunión que en principio iba a ser una reunión presencial En mayo, en Asunción Pero que posteriormente y ante las necesidades de asistir A los compatriotas afectados por las inundaciones La primera dama decidió optimizar los recursos Y hacer uso de las tecnologías de la comunicación Y convocar a una reunión virtual Esta reunión virtual se realizará por medio de una plataforma A través de la cual las primeras damas estarán conectadas Y con esta plataforma iniciar una discusión Un intercambio y un diálogo En donde cada una dé a conocer las prioridades que tienen en sus oficinas Así también compartiendo buenas prácticas y experiencias positivas Es importante que todos los países del mundo se unan Para lograr estos objetivos de desarrollo sostenible Entre los cuales la oficina de la primera dama ha identificado El de la primera infancia como una prioridad Y el empoderamiento de la mujer entre otros Pero por decir unos pocos Y que serán integrados posteriormente en una declaración Que será aprobada por las primeras damas al término de la reunión Contamos con el concurso de la FAO, de la UNICEF De la Organización Panamericana de la Salud y de ONU Mujeres Que es quienes expondrán programas que se están llevando a cabo en la región Y que pueden ser replicados por otros países Programas que han tenido éxito Programas que han dado resultados positivos El trabajo aislado que lleva una primera dama en un país Puede ser el trabajo compartido por otra primera dama Y así lograr mayor visibilidad también a todas estas acciones Que buscan un cambio positivo Así como ayudar a los más necesitados de nuestros países Y la primera dama de Paraguay denominó este encuentro ALMA Porque hay un alma compartida en cuanto a sentimientos En cuanto al ánimo de poder ayudar a los sectores más desfavorecidos Gracias a esta innovadora decisión que hemos logrado Que todas en su agenda pudieran disponer Dijimos dos horas como máximo Quizás sea un poco menos Pero la respuesta que hemos tenido ha sido extraordinaria Y lo que importa es comunicarse y dialogar ALMA, Alianza de Primeras Damas